Y la ecuación es 3x menos 3 menor que menos 1. Paso todos los números a que allí quedarían. 3x menor que menos 1 más 3. Queda 3x menor que 2 y x queda menor que 2 tercios. Ya está, ¿vale? Te paso. Paso al segundo. x más 1 quinto menor o igual que menos 2. También es fácil. Porque paso 1 quinto restando y me queda x menor o igual que 5 por 2 es 10 menos 11 quintos. ¿Verdad? Otro. Esto es un poquito más divertido. 2x menos 5 menor o igual que 3x más 5. Lo voy a hacer de las dos maneras. Primero lo voy a hacer siendo inteligente. Voy a pasar 2x para acá restando y el 5 como menos 5. Me quedaría menos 5 menos 5 menor o igual que 3x menos 2x. Spoiler. Es un spoiler. ¿Se habla con unos spoilers o no? Nos cae vuelta en los finales de las películas antes de que vaya a verlas. No, no, eso está muy feo. Fui leer a las películas a la gente. Yo salí del sexto sentido y me quedé la fuerza diciendo, Bruko, el está muerto, Bruko, el está muerto, el está muerto. ¿Qué dice? ¿Qué dice tanto? Y digo, qué mal al S que tenemos a estar ahí. Sale x mayor o igual que menos 10. ¿Vale? Y de la otra manera sería, vale, yo paso 3x restando. La gente de la x tiene que ir a la izquierda un poco visto. Bueno, vale, no pasa nada. Y queda 5 más 5. Y me queda menos x menor o igual que 10. Bueno, esto no, tiene que quedar x. Entonces le doy la vuelta menos x, pongo x y le doy la vuelta x. Me queda mayor o igual y menos 10. Y me queda exactamente igual que esto. ¿Lo veis que es lo mismo? Lo mismo. Lo mismo, vale. Ya estamos. Es un más fácil que esto. No. Es un más fácil que esto. ¿Se lo hace todo el ordenador? También el ordenador es muy difícil. Porque tú la ves más difícil. ¿Ya te ha llegado el correo, no? ¿El correo? El correo que te han mandado a ti misma con la foto. Venga, esto sería. Multiplico un medio por x. Sería x partido 2. Y un medio por un tercio es un centro. Ya el mínimo de un múltiplo sería 6. 6 entre 2, 3 por x. 3x. Ojo, cuidado. 6 entre 6 y 1. Pero como tiene el menos delante. ¿Vale? 3x menos 2x, x. 3x, 2x. Seguimos arrestando 0. x menor que 0. ¿Vale? кли улиo 2 3x, 2x, 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 3x, 3x, 4x, 1x. 4x, las 6, 3x, 4x, 2x, 3x, 2x, 4x, 2x, 2x0.